Bienvenidos al circuito Ricardo, bienvenidos al Cheste, bienvenidos a Sparta Muy buenas familia, amanece en Valencia, estamos en el circuito de Cheste Esto es brutal, es la primera vez que vengo, me encanta Pues aquí va a ser la Espartan, a las 9 y media arranca la tanda Super Elite Luego correremos también la Sprint Elite Y por la noche hacen una tanda especial nocturna con frontales O sea, va a ser una carrera muy novedosa, rara Y que vamos también a intentar correr, o sea que vamos a intentar hacer las 3 Mira, por aquí está el circuito, última Espartan del año, muchísimas ganas Muchísimas ganas de hacerlo muy bien, me encuentro bastante bien de forma Así que hoy no hay excusas, vamos a darlo todo y a disfrutar y a embarrarnos un poco Y por aquí ya veo que va a estar divertido Ahora nos vemos en familia, ¡a tope! ¡Vamos, Laca! ¡Vamos, Laca! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Que ya lo tienes! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Venga, tus huevos! Bueno, carrera terminada, ahí estábamos grandes, espartanos A ver, tú que enseñas... ¡A ver, tú que enseñas! ¡A ver, tú que enseñas! Digo, ¿que va a enseñar? ¡A ver, tú que enseñas! ¡Digo, que se va a sacar de la chistera! ¡Claro! Aquí sacamos de todo ¡Nada, nada! Un grande, sólo por animar se merece todas las medallas Bueno, ¿qué te ha parecido la carrera? Ha sido muy rápida Sí, la carrera ha sido rápida Súper explosiva, tío Sí, sí O sea, yo pensaba que sería súper, súper llana Y está súper bien aprovechada en la parte de atrás Que hay como... Sí, hay un buen trozo de tren por ahí Una buena bajada técnica Sí, es un... Como un poco de monte... De monte, sí, con subidas, bajadas Y la aprovechan... Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Las gradas del estadio también las han aprovechado muy bien Con la cadena Con la cadena, bueno Vaya paseíto de cadena Subida, bajada... Me han destrozado los hombros Muy buenas sensaciones, una carrera muy rápida Ha sido una hora veintipico Y... Yo creo que bien clasificado He encontrado bastante cómodo, bastante rápido Es un terreno que a mí... En el que me defiendo más o menos bien Cuando no hay mucha subida En llano Es donde mejor me encuentro Donde más disfruto Y bueno, a pesar de que esto era un poco rompepiernas Pero... Casi todo era llano Hemos tenido muros, cadenas, sacos No hemos tenido cubo de piedras Por suerte Que es la prueba que más odio De toda la Spartan Hemos tenido Olympus, jabalina, cuerdas, monkey bars Y solo destacar Lo que más me ha gustado Y lo que más me ha sorprendido Ha sido nada más empezar Un kilómetro más o menos De correr, corre, correr Para estirar el grupo Que han salido Como siempre Como gacelas Y... Ya nos hemos metido en un lago Y en ese momento he dicho Sergio, saca el trialeta que tienes dentro Y ponte a nadar Y me he puesto a nadar Por el lago Y... Muy guapo Ahora de hecho voy a correr la... La sprint Y repetiremos el procedimiento Al agua Y a nadar Me he comido 30 burpees Como siempre en el slackline Que ha sido poner un pie arriba Y... ¡Plaf! De lado O sea, no he aguantado ni 5 segundos encima de... Del slackline De la cuerda De equilibrio O sea... Un desastre total el equilibrio Un desastre Pero bueno Luego he metido la jabalina A mi manera Así que tampoco me quejo 30 burpees Es bien Ahora vamos a descansar un poquito Vamos a prepararnos, a cambiarnos Aquí tengo ya preparado el siguiente dorsal Y nos vamos a por otra Vamos todos juntos de 10 para abajo ¡Al exencio! 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Adelante Comienza ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! 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 Venga, vos más necto que una puta. Vale, vale Sergio, vas a meterla no? No. Vamos, Vamos, metela eh. Con cariño. Con cariño, amor, pasión. Empújala. Mete la cuerda para adentro. Pasa la cuerda adentro. Pasa la cuerda adentro. Te lo dice una Marshall. Hola. Vamos. Vamos. Venga, te grabo. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Fenomeno. Venga, en la buena. Pasa. 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 ¡Bien! 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 Cuando quiera. Cuando quiera esta loquita vale, será un natural de nuevo. Bueno familia, sprint también terminada, carrera de 7 kilómetros, muy 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 rápida, igual que la super, mucha parte del recorrido ha pasado por aquí por el circuito y luego ahí detrás, donde se ve ese monte de ahí detrás, ahí es donde estaban también la mayoría de las pruebas, esta sprint ya ha costado bastante más que la super, la verdad es que en la super me han notado muy buenas sensaciones, muy cómodo, pero ya después de los 13-14 kilómetros de la super en la sprint ya se nota porque también hay corredores que vienen frescos, que vienen, que no han corrido anteriormente, entonces les intenta seguir el ritmo y acabas asfixiado, muertísimo. En esta tanda de sprint no han caído burpees, en esta ya no hemos tenido ni tronco ni cadena, no hemos tenido el slackline, por suerte, porque si no seguro que hubiera palmado 30 burpees ahí. La javanina la ha vuelto a clavar con la técnica y bueno, en la super he quedado el 16, un tiempo de 1 hora 28, en esta unos 45-50 minutos, no lo tengo bien porque no lo he parado a tiempo. Bueno, la carrera me ha encantado, o sea, me mola muchísimo más este circuito que el anterior en paterna, este es mucho más digamos que atractivo, divertido, correr en un circuito es algo novedoso y la verdad es que se agradece, ha sido muy amena, se hace muy muy amena, los kilómetros se han pasado muy rápido y ahora ya a prepararme porque esta noche hacen la nocturna y bueno, yo ya me conocéis que me lío para todo, así que hoy van a caer tres carreras, nos vamos a preparar para la nocturna que empieza a las 7 y cuarto, tanda élite, así que aquí hay dos y esta tarde vamos a por la tercera. Vamos familia, seguimos. ¡Gracias!